hola amigos te muestro algo mira lo que tira la gente en argentina a la basura mira justo camino pero mira yo creo que anda mirala es una tostadora para mí anda sí yo la llevaría a probar la llevamos dale dale y la probamos dale 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 mira esto es lo que tira la gente en argentina dale bueno chicos acabamos de entrar quiero ver si anda la es una tostadora yo soy la persona de suerte traigo suerte y tengo eso que dios me dio esta es la tostadora ahora si se ve bien esto para qué voy a limpiar la cámara para para bueno la prueba de fuego está acá está tan 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 andarás sigue encender está tan seguimos el cable a encendió la luz para que apagó la luz sigue encendió calientar hotel yo te dije yo tengo tostadora mira esta me la regaló mi ex y yo la voy a limpiar bien mira si está en té a calienta ah a calienta anda jaja feliz año nuevo marce comete un tostado